Indicios y pruebas sobran. Day Vásquez vuelve a prender las redes con enigmático mensaje. ¿A qué se refieren? Day Vásquez es pieza clave en las investigaciones de la Fiscalía contra Nicolás Petroburgo. Day Vásquez es pareja de Nicolás Petroburgo, hijo del presidente de la república. Apareció nuevamente en X con un enigmático mensaje que tiene pensando a más de uno. Indicios y pruebas sobran, escribió Vásquez sin mencionar más detalles. Este mensaje llama la atención porque cada vez que ha sucedido algo nuevo en el caso de Nicolás Petro con la Fiscalía General de la Nación, ella lanza una indirecta. La empresaria Barranquillera fue la encargada de que la justicia comenzara a investigar a Nicolás Petro luego de una entrevista que dio la exclusiva a Semana, en la que denunció que el diputado del Atlántico había recibido dinero de dudosa procedencia, plata que había utilizado para lucrarse y para ingresar en la campaña presidencial de Petro en Atlántico. Desde entonces Day Vásquez utiliza a Esquiz como una red social en la que lanza datos sobre la que ella sabía al respecto. El 9 de octubre pasado también publicó un mensaje en el que escribió, no me subestimen, sé más de lo que digo, pienso más de lo que hablo y me doy cuenta de mucho más de lo que crees. En lo que tiene que ver con el reciente mensaje puede ser una puya para Nicolás Petro, quien este viernes 20 de octubre tendrá un cara a cara con el fiscal Mario Burgos, encargado de investigarlo por el enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre Nicolás y el fiscal Burgos actualmente en tensión, pues el hijo del presidente denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estaba siendo presionado por la fiscalía para testificar en contra de su padre. Petro Burgos había declarado a la fiscalía que su papá Gustavo Petro tenía conocimiento de la entrada de dineros irregulares a la campaña presidencial. En las declaraciones de él y de la misma Day Vásquez se mencionan al empresario Euclides Torres, al ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias El Hombre Malboro, y a Gabriel Elías Ilzaca Costa, hombres encargados de inyectar dineros a la campaña del Pacto Histórico en la región Caribe.